Agentes del Serenazgo de Huancayo atendiendo el llamado de los contribuyentes se constituyeron hasta la avenida Leandra Torres, número 135, donde un sujeto era retenido por vecinos de la zona acusado de haber robado el celular a una mujer que bailaba Santiago. Yo estaba viniendo conversando, ya quería pagar mi celular, yo quería guardar y viene el señor y me roba, me lo jala, me lo arrancha así, me empiezo a correr y yo corro porque tenía una bolsa negra y me atuendo, corro hasta Piura, entro a comuneros, te estamos apoyando señora con la captura del sujeto y vamos a ver, a buscar el... ya. Los hechos se registraron en horas de la madrugada, cuando Magaly Muñoz de 38 años se encontraba hablando por celular. En el preciso momento que se disponía a guardar el equipo móvil, Brian Huachavilca Vargas de 23 años le arrebató el celular y se daba la fuga, siendo perseguido por varias cuadras por la fémina. Devuélveme y la señora se va a dormir y no pasó nada, yo te dejo libre. Si tú me estás mintiendo, yo te voy a llevar a la comisaría y te voy a pasar por flagrancia y ahí te van a carnear, te van a carnear. Está bien, está bien, yo te lo suplico que me llevas a la comisaría. ¿Y tú por qué te hacías orinar? ¿Por qué te hacías orinar y no has orinado? No, no, como dice la señora. Yo te orinó, no, estaba subiendo, he orinado y justo en la esquina aparece y la señora me agarró y yo, él en ningún momento ha caminado. La víctima, en colaboración con algunos familiares, logró identificar y retener al supuesto ladrón. Serenos, al llegar al lugar del incidente, interrogaron al sospechoso, quien en un primer momento negaba los hechos. Después terminó aceptando su responsabilidad y dio a conocer que había ocultado el celular robado. El celular fue encontrado escondido en un montículo de basura a la altura del pasaje Girasoles. El equipo, valorizado en aproximadamente 1.500 soles, fue recuperado como también 200 soles guardados en el protector del celular. Finalmente, el delincuente como la víctima fueron trasladados a la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigaciones correspondientes.